El mundo cambia a una velocidad nunca antes vista. El cambio constante es la nueva realidad. Por eso, Nexo también evoluciona. Y en esta nueva temporada, en Nexo vamos a hablar de tecnología. Hablaremos de las tecnologías más disruptivas y los cambios que están transformando nuestro mundo. Y cada mes, traeremos a los españoles más cracks del mundo tecnológico y científico para que nos cuenten su perspectiva única y nos ayuden a entender la tecnología desde un ángulo diferente. Arrancamos esta temporada con la inteligencia artificial, la mayor revolución del siglo XXI. Con la inteligencia artificial, ampliaremos nuestra inteligencia exponencialmente, resolveremos los mayores problemas de la humanidad e incluso alcanzaremos la inmortalidad. Vivimos en un tiempo maravilloso. Bienvenidos a Nexo. Gracias por adelantar, por dejarnos entrar aquí en tu segunda casa, en Cuora. Cuando empezamos a pensar en a quién podíamos entrevistar del mundo de inteligencia artificial en Silicon Valley, del mundo español, creamos que llegaremos gente buena, pero es un honor tenerte ahí con nosotros porque eres, aunque tú no lo dirás, pero eres una eminencia dentro del mundo del machine learning aquí en Silicon Valley, en el mundo de la tecnología. Y tú ahora mismo eres el vicepresidente de ingeniería en Cuora, pero yo tengo algo que decirte, y es, tú antes de esto estabas en Netflix. Eras el, fuiste uno de los responsables, uno de los cerebros, detrás del motor de recomendación de Netflix. Y cómo se lleva la carga de haber hecho perder a la humanidad millones de horas sentados en el sofá con recomendaciones tan buenas que no puedas levantarte y sigas viendo una serie y otra y otra. Sí, hay una expresión para eso aquí en inglés que se llama el couch potato, que es la patata de sillón, y que nosotros a veces hablamos de nosotros que estamos creando gente que se está enganchando y nuestra responsabilidad, de hecho, era intentar hacer, primero que la gente no pierda tiempo buscando lo que realmente le gusta y luego, sobre todo, a nivel de la empresa, hacer que la gente, una vez ha visto lo que sea, se sienta suficientemente satisfecha que continúe con Netflix. En Netflix hay una gran importancia de los algoritmos de recomendación cada vez más y, de hecho, cuando hablas con los ejecutivos y con los directivos hasta el CEO, te dicen que es una de las llaves del éxito en la historia de Netflix y haber podido estar por delante del resto en cuanto a esos algoritmos de recomendación. ¿Cómo se monta un algoritmo de recomendaciones para Netflix? ¿Cómo se monta un algoritmo de recomendación? Pues, básicamente, la idea, en el fondo, es bastante sencilla. Es un tipo de aprendizaje máquina o machine learning que se llama filtrado colaborativo. Esa es la técnica básica de recomendación y la idea es muy sencilla. Es simplemente decir, bueno, para recomendarte algo a ti, lo único que necesito saber es qué tipo de persona es, buscar gente similar que haya conocido yo en el pasado y, entonces, recomendarte lo que a esas personas les ha gustado. Entonces, lo único que, básicamente, buscaré es decir, a ver, si yo conozco a Carlos y sé que es de esta manera, déjame buscar una serie de personas que se parezcan a él. Les voy a ellos y preguntan, oye, ¿vosotros qué películas os gustan? Y vengo a ti y te digo, oye, hazme caso, lo que tienes que ver es esto, porque esa gente que es parecida a ti les gustan ese tipo de películas. Y, claro, la gente que es parecida a ti, ahí está el kit, cómo las buscas, ¿no? Porque yo siempre hacía el chiste de, yo, cuando le pregunto a mi madre si le ha gustado una película y si me dice que sí, no la voy a ir a ver, porque sé que no me va a gustar. Entonces, hay gente que está casi en el polo opuesto del tipo de películas y son muy cercanas a nivel personal. O sea, que no se trata de buscar amigos tuyos, porque tus amigos pueden tener gustos muy diferentes, sino se trata de encontrar a gente que se parezca a ti y que tenga todos los mismos gustos. Igual esa persona, es una persona que está viviendo en Australia, pero resulta que se parece mucho a ti y tiene los mismos gustos. Y entonces, utilizando eso y algoritmos que aprenden de ese tipo de relaciones, pues te podemos recomendar cosas que te gusten. También usasteis esto, hay una historia mítica de por qué Netflix decidió apostar por House of Cards, basado en una serie de variables de conocimiento de su audiencia. Cuéntanos esto. Sí, sí, sí. De hecho, sí, aproximaciones parecidas se pueden utilizar no tan solo ya para hacer recomendaciones en el presente, sino para predecir un poco el futuro. Es decir, si tú sabes que hay unas ciertas variables que determinan al final si una persona va a consumir o le va a gustar un tipo de contenido, puedes utilizar eso para crear contenido que no existe ahora mismo. Entonces, llega al punto de que puedes, en el futuro, podrías incluso llegar a automáticamente generar el guión de una película. Es decir, voy a, conociendo lo que sé y sabiendo cómo reacciona la gente, yo sé que eso asusta a mucha gente porque es como un poco, le llaman la creatividad artificial, podrías llegar a generar arte o media que está creada a partir de entender lo que a la gente le gusta. También siempre digo, hay cosas que nunca vamos a poder reproducir y que son tan relacionadas más con la parte realmente humana de los sentimientos y de cómo despertar ciertas reacciones y ahí creo que hay más humanidad que es muy difícil. No entendemos ni por qué existe o cómo se generan esas reacciones. Los de Machine Learning erais los raros hace unos años, ¿qué hace un experto en Machine Learning de vicepresidentidad de todo el grupo de ingeniería? Sí, sí, pues es curioso. Es una tendencia que creo que hay actualmente en el Silicon Valley y en la tecnología, al menos en esta área, de que el Machine Learning y todo lo que está relacionado con la inteligencia artificial se está haciendo cada vez más importante y como decías tú, hace algunos años éramos los raritos los que hacíamos investigación en el laboratorio, encerrados, que nos dejaban salir de vez en cuando, pero ahora pues es muy importante para ciertas empresas y en el caso de Quora cuando me contactaron y me dijeron si quería llevar toda la ingeniería era realmente un reto importante para mí pero muy interesante y parte de la razón que me querían a mí es porque saben el CEO en ese momento, Adam, pensaba que el tema de inteligencia artificial y Machine Learning era la clave o al menos una de las claves más importantes para conseguir que Quora fuese relevante en el futuro. Las empresas más potentes a nivel tecnológico hacen toda la transición de su equipo de ingeniería que empiezan a pensar ya más con la perspectiva de inteligencia artificial de Machine Learning todas las grandes Google, Apple, Microsoft, Facebook están empezando a contratar o adquirir empresas de Machine Learning entonces si eres una empresa de tecnología tienes que empezar a pensar ya más en cómo hacer ingeniería o producto pero con la perspectiva de la inteligencia artificial. Miguel, muy buenas tardes Buenas tardes y bienvenidos Oye, gracias por invitarnos a uno de los lugares más secretos de todo Silicon Valley estamos en las oficinas de Vicarius Systems en tu empresa un lugar secreto pretende nadie sabe dónde está y quiero que nos cuentes de Vicarius que yo eres dentro del campo de la inteligencia artificial no lo digo yo lo dicen muchos es probablemente la empresa con una visión más ambiciosa porque la esencia de cómo vosotros planteáis la inteligencia artificial empieza todo desde los sentidos y estáis desarrollando algoritmos que sean capaces de replicar la función que un ojo hace en el cuerpo humano la función que un oído hace en el cuerpo humano la función que entender el habla entonces estáis replicando a partir de los sentidos cómo funciona un cerebro eso es eso es porque cuando se habla de razonamiento de conceptos por ejemplo esos conceptos hay sistemas que pretenden razonar utilizándolos directamente tenemos un conjunto de conceptos vamos a ver cómo están interrelacionados y vamos a ver cómo podemos razonar con ellos sin embargo la manera en la que los humanos aprenden es primero tienen una interacción con la realidad primero tienen un modelo de los objetos que está basado en los sentidos cómo percibo yo un objeto a través del tacto a través del oído si produce un sonido a través de la vista todo eso forma dentro de nuestro cerebro el concepto en sí mismo incluso antes de que empecemos a razonar sobre él nosotros ya tenemos simplemente de interaccionar con él ese concepto en nuestro mente y después atamos o unimos anclamos el lenguaje a esos conceptos que ya existen en nuestra mente y por lo tanto podemos razonar basando o utilizando esos sentidos para en ocasiones hacer parte de nuestros razonamientos me parece muy interesante también la visión de vuestro fundador que la inteligencia artificial realmente tiene que ser desarrollar una inteligencia como si fuera una réplica del cerebro que permita a esta inteligencia artificial sea capaz de afrontar cualquier problemática la visión de muchas otras empresas es voy a darle una tarea concreta y enseñarla a resolver esa tarea concreta vosotros queréis replicar un cerebro entiendo que asumís que es replicable un cerebro humano y estáis en la misión a 10-15 años de construir un cerebro humano pero artificial sí ese es un poco el objetivo es difícil dar cifras de cuántos años va a costar hacer eso ¿cuál es tu predicción? es muy difícil hacer una predicción se puede predecir cuándo no va a ocurrir mañana no va a ocurrir pero es muy difícil saber porque probablemente va a haber un elemento diferencial que se va a descubrir un día alguien va a decir haciendo esto de esta manera resulta que tenemos un ingrediente clave que va a poder generalizarse a diferentes partes del cerebro y eso va a suponer un salto enorme y es muy difícil saber cuándo va a ocurrir ese descubrimiento pero lo que has mencionado es fundamentalmente la diferencia entre una inteligencia artificial general y una inteligencia artificial específica concreta que es capaz de resolver un único problema nosotros todo lo que estamos diseñando incluso antes de que esté el producto final completo se hace teniendo todo el rato en mente que todas esas piezas tienen que funcionar con todas las demás piezas que tienen que tener una arquitectura común y que tienen que ser capaces de resolver cualquier problema que se presente que sea resoluble por un humano Vuestro fundador lo que decide es irse a los mejores las mejores mentes de tecnología porque como inversores de Vicarious están Mark Zuckerberg está Jeff Bezos de Amazon está Peter Thiel está Elon Musk de Tesla y muchos otros se va a las mejores mentes y dice oye, darme 70 millones de dólares para darnos 5, 10, 15 años de investigar sin presión de sacar un producto así es yo quiero ser como él exacto esa cifra se consigue a través de varias rondas de inversión y a través de resultados intermedios que son prometedores y que por lo tanto estimulan más inversión en la empresa pero sí es intentar conseguir combinar un poco lo mejor de la industria y de la investigación pura y así es como surge esta empresa en la que lo cierto es que es muy agradable estar y realizar investigación luego estaría ya la perspectiva de investigación que es otra diferencia con muchas de las otras empresas y es que muchas de las empresas de inteligencia artificial se centran en utilizar por ejemplo tecnologías como Deep Learning para hacer clasificadores que en definitiva categoricen objetos que sean capaces de reconocer objetos y para ello utilizan lo que se denomina tecnologías discriminativas es decir aprenden a partir de un conjunto enorme de datos que esté directamente etiquetado y aprenden a diferenciar cosas a diferenciar gatos de perros sillas de mesas y por lo tanto ser capaces de interpretar hasta cierto punto lo que están viendo en una imagen a menudo se habla de dos tipos de inteligencia artificial la inteligencia artificial general y la inteligencia artificial específica la diferencia es que mientras que la inteligencia artificial específica está destinada a resolver un problema concreto utilizando la técnica que sea necesaria para ese problema la inteligencia artificial general tiene que ser capaz de resolver todos aquellos problemas que un humano es capaz de resolver utilizando su inteligencia por lo que no puede utilizar estrategias demasiado específicas para resolver un problema a menos que esas estrategias también puedan generalizarse a la resolución de otros problemas pues Xavi ¿esto de verdad se usa en las startups esto del gong? se usa se usa la verdad es que hay cosas aquí de la cultura de startup que parecen que sean simplemente que se hagan en la serie de Silicon Valley pero que realmente se utiliza aquí cada vez que hay un lanzamiento de producto alguna cosa importante se reúne el equipo le da al gong a veces nos reunimos hasta toda la empresa y luego se van escribiendo aquí las diferentes cosas que exacto es como una recopilación histórica de todas las cosas que han cambiado en el producto de Corea que han tenido impacto y que ayudan a su crecimiento tú fuiste profesor de universidad estuviste en telefónica de repente saltas a Netflix a arrancar el motor de recomendación y ahora estás en Corea con todas las empresas tan grandes que hay aquí en Silicon Valley que están trabajando en inteligencia artificial ¿qué te hace acabar en Corea? ¿por qué Corea? pues es una buena pregunta yo creo que que en Corea hay bastantes cosas importantes y bastantes cosas que me atrajeron una de ellas es el tamaño de la empresa venir a una empresa como Corea que está creciendo que tiene un tamaño de startup porque somos 140 personas pero que tiene una capacidad de llegar a ser mucho más grande y poder ser parte de ese trayecto de la empresa pre-IPO antes de salir al mercado con esa posibilidad de hacerla crecer eso es muy importante yo en Netflix llevaba un equipo estupendo y un área que me apasionaba pero era una subárea dentro de un equipo mucho más grande pero aquí el hecho de poder influenciar toda la toma de decisiones y estar trabajando directamente para el CEO de Corea que por cierto es bastante conocido porque viene de haber sido el CTO de Facebook y uno de los primeros empleados que incluso sale en la película de Social Network y es un chaval y tiene exactamente la misma edad que es Zuckerberg porque fueron juntos al instituto y compartieron habitación en el instituto que iban y cómo es trabajar con un tío de estos pues muy interesante porque es una persona súper inteligente que tiene un perfil técnico brutal de hecho el código de Quora el código fuente de las primeras versiones de código fuente de Quora son suyos él los hizo y es muy buena calidad de código o sea que es un programador nato brutal y que ahora es el CEO o sea mi jefe y que tenemos conversaciones técnicas de nivel de detalle muy grande que es una cosa que se echa de menos en otros ámbitos empresas más tradicionales donde te encuentras managers profesionales que solo hacen management pero se han olvidado de la parte técnica y tener gente en posición de liderazgo que realmente es capaz de entender los detalles de los algoritmos o del código es genial Hola Hola Nunca había conocido a gente nueva ¿Y tú? A nadie como tú Estamos en Vicarius que es una de las empresas más agresivas más ambiciosas en el área de inteligencia artificial ¿Qué haces tú aquí en Vicarius? Bueno soy investigador senior dentro de la división que se encarga de percepción y estoy liderando el equipo de aprendizaje me dedico fundamentalmente a aprendizaje e inferencia dentro de nuestros modelos Estamos intentando desarrollar una inteligencia artificial general y bueno esto lleva varios pasos y dado que nuestra aproximación es comenzar por los sentidos para llegar al cerebro empezar desde fuera hacia adentro una especie de construcción de abajo a arriba pues el grupo de percepción se encarga fundamentalmente de las partes de visión que son las más interesantes para nosotros en este momento y luego hay otros grupos que se encargan de tareas de más alto nivel respectivas a planificación manejar conceptos etcétera basados en la visión ¿Y qué es lo que más te ha llamado la atención de la cultura de trabajar aquí dentro del mundo de inteligencia artificial en Silicon Valley? Bueno en ese sentido yo creo que con España hay bastantes diferencias en el sentido de aquí parece que las cosas que uno quiere hacer y que tienen sentido es fácil hacerlas y enseguida todo el mundo se va a poner un poco a tu disposición para poder hacerlas yo si mañana digo necesito esta máquina quiero comprar esto nadie me va a poner ninguna pega realmente se busca un propósito y ese propósito es lo fundamental no hay tanto burocracia o propósitos colaterales que al final crean incentivos perversos que es muchas veces lo que ocurre se plantean unas métricas esas métricas al final miden algo que tiene que ver pero es diferente y la gente optimiza las métricas en lugar de optimizar el verdadero objetivo entonces yo creo que aquí la verdad es que en el ámbito profesional las cosas se hacen bastante mejor por lo menos puedo hablar de esta empresa no puedo hablar de todo Silicon Valley pero es lo que he visto ¿Qué te asusta a ti de todo esto? porque hay gente que tiene unas visiones muy negativas ¿qué te asusta de replicamos un cerebro artificial ¿qué podría ser negativo? ¿qué te asusta a ti? yo creo que las dos dos críticas habituales o dos miedos habituales que la gente tiene con respecto a la inteligencia artificial uno quizá más futurista relacionado con esta inteligencia se enfada con la humanidad y nos ataca y nos destruye o algo así y por otra parte hay gente que también tiene temor a cómo va a afectar al mercado laboral esa inteligencia artificial son dos temores el segundo quizá es más cercano porque ya vemos que hay cierta sustitución de personas por máquinas etcétera bueno respecto a lo primero respecto a cómo podría ponerse a atacarnos a nosotros una inteligencia yo creo que eso está más relacionado con concepciones equivocadas que tiene la gente acerca de qué es la inteligencia y lo suelen asociar a emociones humanas tú puedes tener un sistema que sea inteligente pero ese sistema es inteligente y busca unos determinados unos determinados objetivos que son los que se les ha pedido los que se les ha programado no de repente dice voy a desarrollar interés en atacar o en hacer otras cosas todas esas cosas las desarrollan los humanos como parte de las emociones pero en el momento de alcanzar la singularidad este cerebro artificial no tiene capacidad de decidir por sí mismo hacia dónde ir pero no tiene por qué tener emociones cuando tú construyes de hecho yo diría que hacer un cerebro artificial con emociones es más trabajo una vez que has terminado de hacer la inteligencia bueno y ahora vamos a añadirle una serie de emociones y de deseos completamente innecesarios hasta ahí no crees que van a llegar yo no creo que eso sea necesario como todo en esta vida siempre puede haber alguien que quiera hacer algo así pero no veo esa necesidad y en cualquier caso eso surgiría de la maldad humana de la maldad de la máquina hay muchas de las motivaciones que tenemos los humanos están relacionadas con lo que queremos conseguir a largo plazo y han sido programadas en nosotros digamos por evolución hay dos partes hay dos partes por una parte está lo que está en nuestro cerebro debido a la evolución la manera en la que nosotros tenemos conectados los cables en el cerebro eso ya viene de nacimiento cuando un bebé nace ya viene con un montón de cosas ya preparadas todas esas cosas son las que nosotros digamos que meteríamos a mano en nuestro sistema y después el bebé a lo largo de su vida va creciendo y va aprendiendo y va utilizando su inteligencia para pensar en función de los datos que va adquiriendo durante su vida esa es la parte que queremos replicar la parte que ocurre durante la vida de una persona no la parte que ocurre como parte de la evolución durante millones de años entonces yo eso no creo que vaya a ser un problema y creo que en todo caso el problema vendría de utilizar una herramienta como cualquier tecnología avanzada siempre se puede utilizar con malas intenciones y luego está el problema del mercado de trabajo yo creo que eso es un problema no científico sino político o económico porque siempre que tienes más herramientas el mundo debería ser mejor y si hay menos trabajo bueno pues mejor trabajemos menos y pasemos la vida de vacaciones qué gran problema eso no es un problema el problema es si una persona captura todos esos recursos y explota al resto eso ya es un problema político económico de organización de la sociedad no un problema científico de herramientas y con todo lo que sabes ahora si tuvieras 20 años sí qué harías con todo lo que sea ahora bueno terminaría la carrera y vendría para acá a trabajar en esto porque me parece que es muy interesante realmente muy muy interesante entonces para la gente que está en la universidad española que ha hecho doctorados ¿hay futuro? ¿crees que aquí hay hueco para ellos? bueno desde luego desde luego sí sí o sea en España a veces yo pienso que tenemos un complejo no sé si de inferioridad un complejo de que bueno pues hay gente muy lista por ahí pero yo creo que en España hay un montón de talento hay de ambos extremos todos conocemos a gente en cualquiera de los dos extremos pero yo creo que hay mucho talento y que muchas veces lo que ocurre es que en España ese talento tiene que encontrar maneras de entretenerse en otras cosas que a lo mejor no son tan productivas porque no se le ofrecen las oportunidades aquí van a buscarte y te dicen tú sabes hacer esto queremos que vengas con nosotros en España nadie te dice eso vas tú o vas tú a buscar a alguien quizá fuera de España o nadie va a llamar a tu puerta entonces sí que investiguen lo que hay fuera y que que piensen un poco por sí mismos qué es lo que quieren hacer si les merece la pena hacer una carrera si les merece la pena hacer un doctorado y sean consecuentes con sus decisiones en lugar de simplemente dejarse llevar por lo que todo el mundo va haciendo pues Xavi con todo el avance que estáis haciendo desde la inteligencia artificial machine learning en crear algoritmos de recomendación súper sofisticados en qué momento crees tú que los humanos vamos a dejar de tomar decisiones completamente o en qué áreas sí pues yo creo a ver creo que una de las cosas curiosas es que la complejidad del mundo en sí está evolucionando y creciendo al mismo paso que más información que crece la complejidad de esos algoritmos de hecho creo que no solo es que crea sino es que ha habido estudios al respecto de que los humanos a día de hoy la cantidad de decisiones que tienen que tomar en un día es mucho mayor que nuestros antepasados cuando lo único que tenían que decidir es si cazaban este animal o este otro entonces vamos a estar cada vez capacitados para tomar muchas más decisiones porque los algoritmos lo que hacen de hecho es ayudarnos a centrarnos en qué decisiones son las importantes al final y no enfocarnos tanto en la micro decisión por ejemplo yo puedo decidir si voy a ver una película en Netflix o leer un libro pero el siguiente paso que es qué película voy a ver en Netflix ya no voy a tener que perder tiempo porque si no mi día se convertiría en un continuo toma de decisiones sin llegar a ejecutar nada entonces yo creo que esos algoritmos nos ayudan más que nada a poder tomar más decisiones por minuto por decirlo de alguna manera y esto es un punto muy importante porque está demostrado está atado tomar menos decisiones te da más felicidad en este sentido los algoritmos las inteligencias artificiales nos pueden ayudar a ser más felices tomando decisiones por nosotros y creo que es importante enfocar que no todo es la dominación de las máquinas donde somos esclavos de ellas sino nos van a complementar y nos van a hacer pensar a un nivel superior es así exactamente exactamente es como lo que digo yo siempre que cuando más logremos sintetizar cosas que los humanos pueden hacer más llegaremos a la esencia de lo que es ser un humano que realmente la toma de decisiones abstractas importantes sentimientos etcétera que eso es lo que realmente podremos dedicar más tiempo igual que la revolución industrial pues nos permitió centrarnos en hacer actividades de más alto nivel y dejar que las máquinas hiciesen las que antes hacíamos pues con el martillo y la azada y no solo eso sino incluso más allá toma de decisiones como por ejemplo los asistentes virtuales que están saliendo ahora mucho los chatbots etcétera eso está claro que van a llegar a tomar decisiones por nosotros de la misma manera que mi secretaria toma la mayoría de decisiones sobre qué reuniones tengo que ir y no y eso no me hace más tonto o menos humano me hace más mucho más eficiente este debate que se habla mucho de en qué momento las máquinas superarán al humano estas películas que hemos visto tú crees en esto crees que va a llegar ese momento donde la máquina la inteligencia artificial supere y domine al humano es una pregunta muy larga de contestar yo creo que las máquinas a día de hoy ya han superado a los humanos en cosas muy concretas o incluso jugando al Go el famoso Alpha Go de Google que era una cosa que no se sabía si iba a llegar o jugando a Atari a los juegos la cuestión de cuándo llegarán a superar al humano en todas las facetas yo creo que eso no va a ocurrir en muchos años y no creo que sea una cosa que nos debamos preocupar una cosa que sí que nos debemos preocupar como siempre que hay un avance tecnológico grande es que esas tecnologías se pueden utilizar para cosas buenas y para cosas malas como ha pasado con todo en la historia de la humanidad entonces tener un poco ese anticipo de decir bueno la tecnología hay que vigilarla hay que utilizarla en favor de la humanidad y no en contra para fabricar armas o lo que sea es una cosa en la que siempre tenemos que estar vigilando yo creo que ese es un debate y una discusión más importante como qué malos usos de la inteligencia artificial puede haber y cómo puede eso afectar a la humanidad y es un debate que está en la calle y tú que estás dentro ¿crees que hay ética dentro del mundo de los que estáis desarrollando la inteligencia artificial hay ética en cuanto a hagamos el buen uso de esto o hay también gente hackers digamos o gente con otra visión de aprovecharse de esto para superar sí siempre habrá de todo hay gente muy buena y hay iniciativas que se basan completamente en buscar por ejemplo OpenAI que es una iniciativa que ha salido hace poco y que su objetivo es mantener ese tipo de investigación fuera del alcance de las grandes empresas y corporaciones o al menos complementándolo para que haya un acceso universal a este tipo de tecnología y no dejarlo en manos de unos pocos creo que son muy bienvenidas y que son importantes también es importante que los propios gobiernos el gobierno de Estados Unidos anunció la semana pasada que va a lanzar una serie de workshops y de conferencias al respecto de cómo hay que regular o al menos desde el punto de vista del gobierno entender el futuro de la inteligencia artificial porque habrá cuando los coches conduzcan ellos mismos habrá que poner leyes para decir bueno de quién ha sido culpa del algoritmo A del algoritmo B en vez de las personas habrá juicios de algoritmos exacto y es una de las cosas que tenemos que anticipar y que pero no es diferente que ya te digo que ningún de los otros avances tecnológicos cuando en vez de caballos empezó a haber coches motorizados y tuvieron que plantearse cómo cambia la vida y la sociedad con eso qué habilidades necesita un niño donde ya no hace falta aprender porque ya hay una inteligencia artificial que tiene toda esa información qué habilidades se necesitan de un profesional del futuro en ese mundo donde ya tienes un cuora que te da todas las respuestas instantáneas a lo que necesitas es interesante yo no lo no lo formularía como que no hay necesidad de aprender de hecho creo que la necesidad de aprender es universal y va a existir para siempre pero de almacenar información o de analizarla sí o de conectar los puntos habrá habrá la necesidad de aprender a pensar en una forma más abstracta y a un nivel más alto que el que necesitamos hoy en día seguramente pero eso es exactamente lo mismo que pasó cuando salieron los ordenadores o incluso la calculadora no habrá necesidad de aprender a utilizar un libro con las tablas de logaritmos sino que lo que habrá que aprender es a entender cómo utilizar la máquina que realmente ejecuta esa operación entonces eso si lo vas subiendo de nivel de abstracción por ejemplo habrá mucha necesidad de entender cómo codificar esos algoritmos cómo relacionarse con ellos cómo hacer que ese aprendizaje de las máquinas vaya más o funcione mejor o se relacione de forma mejor entre los humanos será necesario desarrollar empatía con las máquinas sí igual que hemos hecho con las máquinas a día de hoy con los teléfonos móviles o con los iPads que en muchas escuelas de aquí y creo que en todo el mundo pues se utilizan ya como herramienta sustitutiva del libro que al principio era como una herejía de que oh no puede ser y a día de hoy pues dicen no pues la verdad es que no hay diferencia la herramienta es el mismo lo importante es aprender a leer y da igual que sea en un libro de papel o que sea en un dispositivo digital oye y que crees tú que una empresa española tradicional o de una industria tradicional telefonía seguros finanzas un banco cómo pueden prepararse o cómo deben prepararse ya hoy para abrazar la inteligencia artificial el CEO de Google lo dijo la semana pasada que vamos a pasar de la era de los computadores a la era de la inteligencia artificial y no es una exageración es una cosa que creo que hay que empezar a ver de esa manera y que las empresas sobre todo y de forma muy importante porque la mayoría de las que has mencionado son empresas que generan una gran cantidad de datos y que generar datos de los cuales puedes aprender y puedes generalizar y puedes generar aplicaciones de forma automática es la base del crecimiento de muchos de estos negocios entonces estas empresas deberían estar a día de hoy ya metidas hasta las rodillas ya es muy tarde si no es tarde exacto oye profesora Matriain muchísimas gracias por la clase solo tengo una última pregunta ¿para cuándo Cora en español o en España? ah pues mira me alegra mucho que me preguntes eso porque realmente Cora ahora solo existe en inglés y nuestro primer país y nuestra primera internacionalización va a ser en español y en España o sea que en los próximos meses esperamos lanzar en España y esperamos empezar a tener una beta de usuarios que empiecen a utilizarlo y a mí me gustará mucho porque entonces cuando llame a mi madre en España entonces sabrá lo que estoy haciendo que ahora mismo le cuesta un poco entenderlo pues la verdad yo soy fanático de Cora y te sigo y creo que todo el que nos vea debería seguirte porque eres uno de los perfiles más activos y oye en cuanto llegue a España todo el que nos esté viendo que se apunte porque la verdad creo que va a ser bastante revolucionario igual que lo ha sido aquí en Silicon Valley ha sido un poco el motor del conocimiento y del preguntar más allá en Silicon Valley ha sido fuera muy bien pues muchísimas gracias Xavi muy bien gracias